¿Por qué se acaba de salir del partido del PAN para ser independiente? No representan absolutamente nada. Todos ellos son lo mismo, y es una estrategia muy bien definida y muy bien dirigida para poder descargar el único movimiento que representa un camino de méjitos, que es Morena, y encabezado por la licenciada perfección. En el hecho de que se registre tantos, ¿se buscaría realizar los requisitos? Sí, mira, no creo que todos vayan a poder conseguir los requisitos, sin embargo, de eso se trata de dividir el voto, de dividir lo máximo que se puede el voto, para que los candidatos del, como diría Porfirio Muñoz, leo de este masacote que se está haciendo, y del PRI puedan tener de alguna manera oportunidad con sus bases duras, con el voto de siempre que ellos manden. ¿Cree que se deberían de poner más requisitos o algo para el registro de la candidatura? Yo pienso que, a mí me parece que los requisitos son, yo no tengo nada en contra de los requisitos de las candidaturas independientes, lo que sí es que quienes se hacen llamar independientes realmente no son independientes, no lo son. ¿Sería recomendable que se les pida más años de haber anunciado un partido para que... Eso sí, eso sí, verdad, ese sí sería uno de los requisitos indispensables. O sea, ¿cómo es posible que Margarita Zavala se autonombre ahora independiente, cuando Antier era una posible candidata del paro? No, no, en ese aspecto pues sí estoy de acuerdo en que se amplíen los requisitos para poder ser un independiente de clase, no, o sea, pues a quien quieren engañar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No, no, en ese aspecto pues sí. No, en ese aspecto pues sí. ¿Qué? Gracias.